¿Cuál es el objetivo de la movilidad en las ciudades? Si veíamos, había una carencia importante de calidad de servicio e incluso de forma de operar. Lo primero que se sacó fue intentar estandarizar el servicio y se fue empezando por la alta gama y poco a poco yendo a todos los segmentos, pero con la idea de ofrecer un servicio que siempre fuera el mismo y que fuera muy bueno. Eso unido a la tecnología y unido a nuestro cálculo de precio cerrado entre origen y destino y una serie de herramientas para empresas que hacen muy cómodo el que las empresas puedan gestionar todos los traslados corporativos, pues ofrecía una solución de mucha calidad y que servía en un contexto tanto de crisis y de ahorro de costes como en un contexto expansivo. Entonces, de hecho, lo desplegamos muy rápido tanto en España como al año siguiente en varios países de Latinoamérica. La sede, la matriz, digamos, de Cabify está en Estados Unidos porque los primeros inversores fueron americanos y era un requerimiento, digamos, de una condición sine qua non para obtener esta financiación. Sin embargo, el foco del proyecto desde el origen y desde los inicios estaba en expandirse sobre todo a Latinoamérica y en el mundo también, por supuesto, de España con la vinculación con Latinoamérica. El foco de Cabify es apostar por mercados en los que añadimos mucho valor. Entonces, esos mercados son principalmente mercados emergentes o mercados en los que no hay una alternativa clara a la movilidad urbana. Entonces, pues al final lo que observamos son mercados donde nuestra solución es mucho mejor respecto a lo que hay, ¿no? Mucho mejor que el taxi o a lo mejor no hay otros competidores que puedan ofrecer soluciones tan avanzadas como la nuestra. Entonces, en ese sentido, el mercado americano, pues probablemente no, digamos, que tiene ya un grado de desarrollo que a lo mejor no es tan atractivo para nosotros como pueda ser el mercado latinoamericano o el mercado europeo. Bueno, el origen del proyecto está en Estados Unidos. Juan de Antonio, que es un poco el fundador y CEO de Cabify, él fue a hacer un MBA a Stanford y allí contactó con la comunidad inversora de Silicon Valley. Entonces, fueron estos inversores los que se interesaron por el proyecto, que era, el objetivo del proyecto básicamente era mejorar la movilidad en las ciudades y con especial foco en mercados emergentes, ¿no? Por eso enseguida abrimos en Latinoamérica. Entonces, esta propuesta de valor era bastante única y fue un poco la que atrajo esa inversión inicial que, bueno, fue de unos medio millón de dólares de inversores, lo que se llaman Super Angel Investors, que son, bueno, pues inversores ejecutados o cualificados de Silicon Valley, en general individuos. Ese fue un poco el vistoritazo de salida. Desde entonces, bueno, pues mucho se ha hecho en el punto de la financiación en Cabify. En 2013 se incorporó un fondo belga a la accionaria, luego en 2014 entró Seaya con 8 millones de dólares en una ronda que fue la serie A de Cabify y, por último, el otro inversor o hito importante a efectos de financiación fue Rakuten, que en 2015 invirtió una pequeña cantidad y luego en 2016 ya cerró una ronda de 120 millones de dólares. ¡Gracias!